Lideras el equipo. Elige un punto de descenso, soldado. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Mosquito, silencio. Colocando sistema, Trophy. Mosquito, silencio. Sino. Sino arriba. Arriba. UAB de respuesta enemigo arriba. Estuvo en una casa en la SEM. Enemigo destruido. Usa arma para cazar al resto. A una letal. Por aquí. ¡Está letal! ¿Qué? Sino. Guardián hostil activado. No queda nadie más de pie, soldado. Sobrevive hasta el redespliegue de tu pelotón. Puta, hay la bola, weón. Enemigo entrando en el área. Verga. Hijo de puta, justo. Mosquito hostil en línea. Hay, acá tengo otro lado. Mosquito hostil desplegado. ¿Dónde? Vamos a torres. Ah, no, hay gente en torres. Cementerio. Спасибо. ¡No! Ooooh. Oooo. Puntos dobles. Necesito reconocimiento en mi zona. Caja de suministros marcadas. Aseguremos en las posiciones. Gas acercándose. Para botarle esta huevada. Ahí. La solita. Ah, esta no. ¿Qué tienes para la caja? No. 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 No compren la caja, compren la animación y... Ya compré la caja, compré la caja. Ya compré chalequitos. Compre chalequitos y balas. Toma, toma. Vamos a ir por dentro. Vamos a ir por dentro. ¿Dónde vamos? Vamos a desimbrar la señal. Abramos alijos de suministros. ¿Qué es lo que tenemos que ir en arriba? Vamos a ir por arriba, a la derecha tenemos gente en muralla, hacia la derecha, hacia el torre. Abajo, abajo, en tienda hay gente Sí, 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 metió Está cayendo uno Vamos a verle al Max en la tienda No le veo Compren balas, mijo Estamos fuera de los mejores pelotones Hay que esforzarnos más Hay liquidación, hay liquidación Compren balas y alguna otra ¿Qué balas hace falta? Aguantemos mi chaca porque está solando Eso es lo que quiero coger Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Caja de suministro está sembrada Vayamos al siguiente No tengo munición Tenemos uno atrás Los enemigos están en el castillo No tengo munición Muy buen bot El gas está avanzando Cascito, en línea Ya Tu pelotón está en zona segura Cuidado Está abatido Creo que está abajo, no hay otro mal abatido El otro Falta el resto que todavía están en muralla Se fue Creo que eliminaron el equipo de los manes Sí, sí, creo Solo quedaba uno Contrato perdido, perdimos al objetivo Perdimos las ubicaciones de los alijos Contrato cancelado Aquí hay gente Tengo tienda portátil ¿Ves que hay gente acá? Objetivos de la recompensa identificados Vamos Cúbreme Voy a botar Drone Bomba Nos vienen por derecha Se redujeron los costos en la estación de suministros Se redujeron los costos en la estación de suministros Un poco El uno ha batido, el otro está todavía Voy, voy, voy Ya te doy, me toque, ya te doy Lo eliminaron Gracias Veo cartuchos de escopeta Falta uno, no Atrás, atrás Voy hacia la marca Me apuntaron por ahí No le veo Vámonos 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 a... Vámonos a Castillo Vámonos a Castillo Sí, sí le vi Sí le vi, sí le vi Entró Subiendo Ya, ahí Más a la izquierda Hay otro medio Por ahí, así Tenemos gente abajo Verán pilas Ya, nos vamos a ir avanzando Aces esas murallas Ya, cayó En movimiento Los precios se están ajustando ¿Tienes que tenemos gente abajo? Se las hay debajo Todos los objetivos ¡Bien! Murió el mal que estaba en... ¿Te acuerdan? Hay a... Muralla ¿Te acuerdas? ¡Ah! ¡Me dieron! ¡La táctica! A la siguiente A la siguiente casa A la siguiente casa No les veo Desde la izquierda me apuntaron Aquí Si pueden comprar es Playstation Puta, ganamos Uff, cuidado por la izquierda Uff, me dieron Compraste Dale, a esos hay que meterles Precision, huevadas Los de la izquierda y los de la derecha A ver Vamos a ir por la izquierda muchacha Dale, botales sus cabrones que nos están apuntando Ah, no, no, pero puta más Está medio jodido porque es sniper ¿En dónde están? ¿En la casa grande? Sí, en la ventana, pero está medio jodido Vamos, vamos, vamos Vamos, yo les meto otro en casa Tenemos uno cerca, loco Acepto de precisión Aquí Lombone 3-1, objetivo fijado Impacto inminente Uno cerca, uno cerca ¿Dónde están ustedes? ¿Me da un toque? Yo, yo, yo voy Tengo un men aquí No, aquí estás Guardián aliado activado Guardián aliado en camino Aquí Pinchándalo un poco Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí No, 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 no Cinco pelotones siguen activos en la zona Bien, cabrón, bien Tengo gente en 205 Algo menos No, la mía, mía, mía Acá están, acá están Tira, tira Hay que avanzar por derecha Venga, muchachos, por derecha Lo más rápido que puedan Campeo en chance aquí Estoy comiendo gas Venga, les balas, todo lo que puedan Voy a tratar de ganar De ganar derecha Quedan tres Yo me voy a tratar de subir en la torre Estoy, está aquí ¿Subiste a torre? Están todos por la casa Estoy subiendo Ustedes, estudian Ustedes, estudian Verga, los reanimados Aquí el hijo de puta Que no tenía mina Esto termina Ahí está el vengalita Bata esa hueva Y bien Bien, parado ¿Me viste? Ay, cari Ay, cari Ay, cari Ay, cari Ay, cari Buena Hijo de puta Hijo de puta Si, chocabrón Aún se baja Del hijo de puta Que animal Aquí viene Ay, sí que te gusta la partida Ahora sí Volviendo Del infierno No te gusta la partida